Hippo únicamente decepciona a su padre. En un pueblo que odia a los dragones, Hippo se hace amigo del dragón más temido de todos. Si has sentido que eres distinto a los demás, esta película puede ser para ti. Sus múltiples simbolismos te sorprenderán. Estoico el Basto es el líder del clan vikingo. Es enorme, rudo y un gran guerrero. Sus habilidades son excelentes, ya que en la isla de Berk, donde su tribu reside, tiene un gran problema con plagas que se comen su comida. Sin embargo, estas plagas no son ratones o mosquitos, sino dragones. Los dragones atacan a los vikingos y se roban su comida, por lo que los vikingos intentan matarlos para acabar con ellos. En Berk, derrotar a un dragón lo es todo. Cuanto más feroz es la criatura, mayor es la fama y el prestigio que se gana. Y Estoico es excelente en su trabajo, excepto por una razón. Su hijo Hippo. Hippo es torpe, débil y carece de habilidades para el combate. Siempre quiere ayudar, pero únicamente termina empeorando las cosas. Durante la noche, en medio de un feroz ataque de los dragones, Hippo se encamina hacia el taller de Gober para cumplir con su trabajo asignado. Preparar las herramientas para los demás. Los aldeanos lo ven caminando y se frustran. Le advierten que se refugia de inmediato, ya que conocen de los desastres que suele causar. Ya en el taller, Hippo ve cómo el resto de los vikingos, incluyendo a sus amigos, se encargan de las tareas más difíciles. Entre ellos se encuentra Astrid, de quien Hippo está enamorado. Hippo le insiste a Gober que lo deje unirse a la pelea. Lo que más desea en el mundo es poner fin a la vida de un dragón, ya que eso cambiaría su vida para siempre. Ganaría el respeto de los demás, ya no sería considerado un débil y tal vez conquistaría el corazón de Astrid. Gober le dice que ni siquiera puede levantar un hacha, que nunca será capaz de hacer. Sin embargo, Hippo le muestra una máquina que construyó. Sabiendo que no podría alcanzar su objetivo solo con fuerza física, diseñó una máquina para que lo haga por él. A pesar de esto, Gober le dice, la única forma en que podrás acabar con un dragón es si dejas de ser así. Y señala a todo el cuerpo de Hippo. Este le responde, pero acabas de señalar todo mi ser. Y Gober le dice, exactamente, deja de ser tú mismo, completamente. El dragón más deseado de todos es el Furia Nocturna. Nadie lo ha visto jamás ni ha conseguido atraparlo. Solo se escuchan sus rugidos y se presencian los estragos que causa con su aliento de fuego. Nunca roba comida, nunca se muestra y nunca falla en sus ataques. Nadie ha logrado acabar con un Furia Nocturna y es por eso que Hippo quiere ser el primero en hacerlo, lo que lo convertiría en un verdadero héroe. Mientras Gober sale a combatir, Hippo aprovecha la oportunidad para llevar su máquina e intentar atrapar al Furia Nocturna. Enfoca su tiro, escucha los rugidos y lanza sus redes. Escucha el rugido de la Furia Nocturna y ve la figura caer del cielo. ¡Lo ha conseguido! Ha capturado al dragón más temido de todos. En ese instante, un dragón pesadilla monstruosa escucha los gritos de alegría de Hippo y se acerca para atacarlo. El dragón lanza fuego hacia Hippo e incendia una estructura causando desastres en la isla. Estoico, el padre de Hippo, observa la situación y se lanza al combate contra el dragón, enfrentándolo solo con sus puños. Estoico demuestra su habilidad inacta para vencer a los dragones. No necesita nada más, es un hombre rudo e implacable en la batalla. Termina el ataque de los dragones y Estoico simplemente observa a su hijo con enojo. Hippo intenta remediar la situación diciéndole que atrapó a un Furia Nocturna, pero Estoico no le cree en lo absoluto. Este último se enfurece y le grita a su hijo. ¡Detente ya! Cada vez que sales, todo termina en desastre. ¿No puedes ver que tengo problemas más grandes? El invierno está por llegar y tengo toda una tribu que alimentar. Eres muchas cosas, hijo, pero nunca serás un cazadragón. Hippo se dirige a su casa y todos los aldeanos, incluyendo sus amigos, se burlan de él. Esta historia nos presenta un gran conflicto. Tenemos a la sociedad vikinga de Berg, en la cual la fuerza física, la violencia y la impulsividad no solo son valoradas, sino que representan pilares fundamentales de su cultura. Aquí se prioriza al clan por encima de los individuos y se espera que cada miembro se ajuste a las estrictas normas sociales. Para ser un vikingo legítimo en Berg, tienes que cumplir con un estándar impuesto por la sociedad. Ser fuerte, rudo y encajar perfectamente en el grupo. Esto establece un dilema en Hippo. Aunque asegura querer derrotar a un dragón, la verdad es que no notamos en él una inclinación innata para la violencia. En su esencia, Hippo es pacifista en marcado contraste con las expectativas sociales de Berg. Y al mismo tiempo siente la presión de moldearse según las normas sociales para poder cumplir con lo que la sociedad demanda de todos sus miembros. Y la presión es aún mayor porque su padre, estoico, es el líder de la tribu. Y esto lo hace más complicado porque Hippo no solamente lucha por encontrar su lugar en la sociedad, sino también por ganarse la aceptación de su padre, que también lo ve como una decepción. Este conflicto me parece fascinante porque resalta cómo las sociedades establecen expectativas para sus miembros, quienes ven enfrentar la presión de cumplir con estos a pesar de su diversidad natural. Y esta tendencia a homogenizar las personalidades en nombre de la unidad y la identidad común puede ser contraproducente al sacrificar la individualidad y no aprovechar las diferentes cualidades de cada persona. La sociedad y el colectivo se enriquecen por su diversidad de personas. Al forzar a todos a encajar en el mismo molde se pierde una gran riqueza y se generan individuos insatisfechos. Más tarde, Estoico se reúne con los otros vikingos para idear un plan para invadir el nido de los dragones para poder poner fin a todos sus problemas. Mientras se preparan para la peligrosa expedición, Estoico busca el consejo de Gober expresando su preocupación por su hijo. No sabe qué hacer para ayudarle. Este le dice, desde que Hippo era un niño pequeño siempre fue diferente al resto. No puedo enseñarle a enfrentar a los dragones porque temo que no sobrevivirá ni unos segundos. Estoico no es un mal padre, realmente quiere lo mejor para su hijo. Pero su principal dificultad es que no logra comprenderlo, ya que es radicalmente opuesto a él. Desde niño, Estoico ha cumplido con los estándares de la sociedad vikinga con total facilidad y ha sido muy exitoso en ella. Pero Hippo es muy diferente. Gober le dice que tiene que darle la oportunidad de aprender a enfrentar a los dragones. A pesar de que piensa que es una mala idea, Estoico accede. Le encomienda la tarea de entrenar a todos los jóvenes, incluyendo a Hippo. Mientras tanto, Hippo se adentra en el bosque en busca del furia nocturna que logró capturar. Después de varias horas, encuentra los rastros y a pocos metros más adelante, descubre al dragón atrapado en las redes. Hippo se emociona. No puede creerlo. Atrapó al dragón más temido y preciado de todos. Se acerca y toma su daga, preparándose para hacer el sacrificio que le ganaría la aprobación de su padre. Sin embargo, la bestia lo mira a los ojos y esto hace que Hippo vacile. Experimenta una profunda empatía hacia esta criatura y siente remordimiento por haberla atrapado. Así, utiliza su daga para romper las ataduras y dejarlo libre. En ese instante, el furia nocturna salta sobre él y lo acorrala contra una piedra. Hippo siente miedo y teme por su vida, pero la bestia simplemente lo mira a los ojos, emite un rugido y luego se aleja volando. Le había perdonado la vida como un gesto de gratitud. Cuando se encuentra con su padre, le informa que ya no quiere luchar contra dragones. Sin embargo, Estoico no escucha a su hijo. Le entrega un hacha y le informa que su entrenamiento para combatir dragones comenzará a la mañana siguiente. Los vikingos fueron guerreros de la vida real que provenían de los pueblos nórdicos de Escandinavia, una región en el norte de Europa. En su mitología, los dragones eran criaturas temibles y poderosas que encarnaban el caos y la destrucción. Estas entidades, con su aspecto intimidante, escamas resistentes y aliento de fuego, eran símbolos vivos del miedo y el peligro. Por lo tanto, enfrentarse a un dragón representaba un desafío de mucha valentía, por lo que simbolizaban fuerzas naturales casi invencibles. Sin embargo, en muchas leyendas nórdicas, los dragones también eran vistos como guardianes de tesoros. Esto los convertía en representaciones del obstáculo final en el camino de un héroe. Así, el enfrentamiento con un dragón frecuentemente simbolizaba la lucha interna de un héroe contra sus propios miedos y desafíos personales. Recuerda esto muy bien porque va a ser muy importante para el final. Esto ilustra claramente por qué Estoico insiste tanto en que Hippo destruye a los dragones. Porque su insistencia se arraiga profundamente en la cultura vikinga en la que creció. Una cultura que ve a los dragones como encarnaciones de caos y destrucción. Para Estoico, como líder del clan, enfrentar y vencer a estos seres es una obligación cultural y un deber hacia su comunidad. Hippo había crecido aprendiendo estas tradiciones y había comenzado a internalizar la mentalidad de su padre. Sin embargo, ahora que se ha estado frente a frente a un dragón, las cosas están a punto de cambiar. Gober comienza a entrenar a todos los jóvenes, pero claramente Hippo demuestra no tener habilidades para el combate. Al terminar, Hippo regresa al lugar donde encontró al Furia Nocturna y para su sorpresa encuentra que el dragón todavía está ahí. A pesar de haber sido liberado de las ataduras, no puede volar debido a que durante la caída sufrió una lesión que le hizo perder la mitad de su cola. Ahora, el dragón ha quedado con una discapacidad permanente. El animal nota la presencia de Hippo y este decide retirarse. Esa noche, Hippo estudia el libro de dragones que contiene información sobre cada tipo de dragón avistado. Cada categoría de dragón está etiquetada como extremadamente peligroso eliminar de inmediato. Sin embargo, al llegar a la página donde debería estar la información sobre el Furia Nocturna, se da cuenta de que el espacio está en blanco, ya que ningún vikingo había logrado capturarlo hasta ese momento. Mientras tanto, Estoico y sus hombres se acercan al nido de los dragones. Su plan es destruirlo para que esos animales tengan que mudarse lejos de Berk. Los jóvenes continúan su entrenamiento bajo la supervisión de Gober. Astrid se destaca en esto, logrando superar todas las pruebas con los diferentes dragones que la atacan, todos extremadamente feroces. Sin embargo, Hippo es un fracaso y esto molesta a Astrid. Se enoja ante su incompetencia. Más tarde, Hippo regresa al lugar donde se encuentra el Furia Nocturna y esta vez le lleva una comida. El dragón aparece frente a él y abre la boca para comer el pescado. Hippo se da cuenta de que el animal está chimuelo, pero se sorprende al ver que, al devorar la comida, saca sus dientes. Hippo intenta acercarse al dragón, pero este se asusta y se aleja. Esto continúa hasta que finalmente Hippo gana su confianza. Extiende su mano hacia él y el dragón se deja acariciar. Se habían entendido y habían conectado. Luego, el Furia Nocturna sale corriendo. Y un rato después, platicando con Gober, este le dice a Hippo que todos los dragones son bestias despiadadas que deben ser exterminadas, pero a Hippo no le parece que esto sea correcto. A lo largo de la historia, los vikingos de Berg han transmitido generación tras generación la creencia de que los dragones son criaturas terroríficas, enemigos por naturaleza que deben ser eliminados. Pero la interacción de Hippo con el Furia Nocturna desafía esta narrativa. Al tomarse el tiempo para acercarse, observar y entender al dragón, Hippo descubre una realidad distinta. Que los dragones no son las bestias despiadadas que su cultura ha pintado. Y esto nos deja un gran mensaje de cómo tomarnos el tiempo de acercarnos y conocer al otro puede derribar años de miedo y odio sin fundamento. De esta forma, esta historia parece ser una metáfora perfecta para el cismo, la xenofobia y el miedo a la otredad. En Berg, como en muchas sociedades, la gente aprende a tener miedo a los otros sin nunca haberlos conocido. Los prejuicios y miedos se transmiten de generación en generación sin un cuestionamiento crítico. Hippo, al acercarse al Furia Nocturna, nos muestra lo importante que es no dejarnos llevar por lo que siempre hemos creído. En lugar de asumir que todos los dragones son malos y peligrosos como lo enseñaron en su pueblo, Hippo elige tratar de entender al dragón. Lo mismo ocurre cuando decidimos conocer a personas de otros países, religiones o culturas o creencias, en lugar de aferrarnos a ideas erróneas o miedos infundados. Gracias a este acercamiento, Hippo y personas como él descubren que en la mayoría de las veces no hay razón para temer a los demás. Descubren que los otros no son tan diferentes a ellos después de todo. Esto nos pone a reflexionar que a menudo el otro es temido no por lo que realmente es, sino por lo que se ha creído que es. En ese momento, Hippo decide irse y se dirige al taller donde comienza a trabajar en una prótesis para su nuevo amigo. Pasa toda la noche creando la otra mitad que falta de la cola del Furia Nocturna. Luego le lleva comida al dragón, pero cuando encuentra una anguila en la comida, el animal se asusta. Hippo la aleja, pero toma nota de ello. Mientras el dragón come, Hippo aprovecha para instalar la prótesis. Y funciona. El dragón puede volver a volar, pero necesita que Hippo la sostenga en todo momento. Así que tendrán que trabajar en eso. De vuelta en el entrenamiento, todos los jóvenes luchan contra el dragón, pero este comienza a obedecer a Hippo. Todos están sorprendidos. Hippo logra domar al dragón y hacer que vuelva a la jaula. En eso vemos que Hippo tiene una anguila dentro de su saco, la cual utilizó para hacer que el dragón se retraiga. Nadie puede creerlo. Y esto continúa sucediendo. A medida que Hippo pasa tiempo mejorando la prótesis de Chimuelo, el nombre que le dio a su dragón, y conviviendo con él, comienza a aprender más sobre los dragones. Por ejemplo, se da cuenta de que les gusta el pasto, por lo que ahora lleva pasto para calmarlos durante los entrenamientos. Su conocimiento le da una ventaja por encima de todos los demás, y esto lo lleva a ganar fama como el mejor domador de dragones. Sin embargo, algo le parece sospechoso a Astrid, quien solía ser la estrella anteriormente. Poco a poco, con cada intento, la prótesis va funcionando mejor y la amistad entre Hippo y Chimuelo va haciéndose más fuerte. Pronto Hippo logra hacer un artefacto para controlar la prótesis de Chimuelo para que ambos puedan emprender el vuelo juntos. Después de días de viaje, Estoico y sus hombres regresan a ver con su misión fracasada. Gober le informa que Hippo se ha convertido en una celebridad en la aldea y su padre no puede creerlo. En ese momento, Hippo está con Chimuelo y finalmente vuelan al aire libre. Sin embargo, este accidentalmente suelta al dragón, lo que provoca que ambos caigan. Dado que Chimuelo no puede ajustar el equipo por sí mismo, están a punto de chocar, pero Hippo logra rápidamente regresar a la espalda del dragón. Juntos navegan a través de un laberinto de rocas y para celebrar su gran triunfo, Chimuelo dispara una de sus ráfagas de energía. Luego, mientras hacen una pausa para descansar, aparecen unos dragones en busca de comida. Pero el Furia Nocturna no está dispuesto a compartir su pescado con ellos. Sin embargo, Hippo decide alimentar a uno de estos dragones, lo que resulta en una amistad. En ese momento, se da cuenta de que todo lo que los vikingos creían sobre el comportamiento de los dragones estaba equivocado. Esa noche, Estoico está muy contento con el desempeño de su hijo y lo felicita efusivamente. Además, le regala un sombrero vikingo como muestra de su precio. Sin embargo, en lugar de sentirse feliz, Hippo siente que el peso de su secreto le está carcomiendo la conciencia. Sabe que si su padre descubriera su amistad con Chimuelo, pondría en peligro la vida de su amigo y estaría más decepcionado de él que nunca. Al día siguiente, Hippo usa el sombrero durante su batalla contra un gronco. Astrid le ordena que se aparte ya que quiere ganar la competencia. Sin embargo, cuando se prepara para atacar al animal, Hippo ya ha logrado derribarlo utilizando su conocimiento sobre dragones. Por lo tanto, la anciana le otorga el título de ganador de este duelo. Ahora, el siguiente paso que deberá superar antes de convertirse en un verdadero vikingo es terminar con la vida del dragón. Sabiendo que jamás sería capaz de ello, Hippo empaca sus cosas y va en busca de Chimuelo planeando marcharse con su amigo. Sin embargo, Astrid aparece para frustrar sus planes. Ella le ordena que revele su secreto y explique cómo se volvió tan hábil lidiando con los dragones. Furiosa por haber perdido el duelo, ataca a Hippo y Chimuelo acude en su ayuda. Sin embargo, el muchacho logra calmar a su amigo y detener a Astrid. Ella trata de huir amenazando con contarle a todos su secreto, pero Hippo con la ayuda de Chimuelo la detienen y la llevan a dar un paseo. Vuelan tan alto que incluso pueden tocar las nubes y Astrid queda asombrada por lo que ve. De repente, varios dragones aparecen a su lado y Chimuelo comienza a seguirlos. Minutos después, entran en una cueva y observan cómo los animales arrojan sus presas a un gran abismo. En ese mismo instante, un monstruoso y gigantesco dragón emerge desde el fondo de la cueva y devora a una de las presas. Al ver a los humanos, el monstruo ataca a Chimuelo y todos los dragones abandonan la cueva desesperados. Cuando regresan a la isla, Astrid comprende que los dragones les están robando toda la comida a los vikingos porque están obligados a alimentar a la reina. De lo contrario, serían devorados. Hippo detiene a Astrid y le dice que no puede contárselo a nadie puesto que si descubren a Chimuelo, la vida de su amigo estará en peligro. Astrid accede, pero antes de irse le agradece por todo y le da un beso en el cachete. A la mañana siguiente, Hippo debe realizar la prueba final para convertirse oficialmente en un vikingo. Y todo el clan, incluyendo su padre, lo están mirando. En esta prueba decisiva tendrán que terminar con la vida de un dragón. Su oponente es la pesadilla monstruosa. Cuando el dragón se acerca, Hippo intenta calmarlo y hacerse amigo de él. Se quita su sombrero vikingo y dice, yo no soy como ellos, refiriéndose al resto de los vikingos. Esto hace enfurecer a su padre, quien comienza a gritar, lo cual asusta al dragón. La pesadilla monstruosa comienza a perseguir a Hippo y a kilómetros de distancia Chimuelo escucha los gritos de su amigo. El furia nocturna atraviesa el bosque para ir a rescatarlo. La pesadilla monstruosa corrala a Hippo, pero afortunadamente Chimuelo aparece justo a tiempo, destruye las barras y entra al ring para proteger al chico. La pesadilla monstruosa regresa a la jaula, pero los vikingos se apresuran a atrapar a Chimuelo. Hippo intenta detenerlos, pero este acaba siendo capturado. Estoico se enfurece con su hijo puesto que se siente traicionado y le dice, los dragones han acabado con cientos de los nuestros. A lo que Hippo le responde, nosotros hemos acabado con miles de ellos. Hippo trata de explicarle que la única razón por la que los dragones se llevan su comida es para llevársela a su reina. Ante esto, Estoico está furioso y le dice, entonces ya sabes dónde está el nido y no me lo dijiste. Hippo puede ver el plan formándose en la mente de su padre y comienza a preocuparse. Intenta detenerlo, pero su padre lo ignora por completo. Y antes de irse, este le dice, los elegiste a ellos sobre nosotros. No eres un vikingo, no eres mi hijo. Este momento es devastador. Un padre está negando a su hijo simplemente porque no cumple con sus expectativas y creencias. Desafortunadamente, este tipo de situaciones no son exclusivas de las películas, también ocurren en la vida real. Personas que no le hacen daño a nadie y que son rechazadas por sus familias debido a diferencias en religión, orientación sexual o simplemente por tener creencias o estilos de vida que se desvían de lo que la familia considera normal, insisto, sin hacerle daño a nadie. Al igual que Hippo, estas personas se enfrentan a la dolorosa decisión de ser fieles a sí mismas o de renunciar al amor y aceptación de sus seres queridos. En estos casos, la relación entre padre e hijo queda totalmente subordinada a una ideología política. Deja de ser un verdadero vínculo afectivo para convertirse en una relación basada únicamente en el cumplimiento de ciertos criterios ideológicos. Solo eres mi hijo si te ajustas a mi visión del mundo. Así estoico reduce a Hippo a un mero objeto. Hippo se convierte en un objeto porque su padre lo utiliza como un instrumento para cumplir con su visión y su propósito. Y este enfoque transforma la relación a una forma de control. En esencia, no es una relación verdadera, sino una forma de manipulación. Hippo se queda pasmado y estoico también. Al salir del cuarto, la gravedad de las palabras que acaba de decir le pesan, pero continúa con su plan. Usar a Chimuelo como brújula para llegar al nido de los dragones. Los vikingos se preparan y zarpan con el dragón como prisionero. Astrid trata de consolar a Hippo y le pregunta ¿Por qué no eliminaste a Chimuelo cuando lo viste por primera vez en el bosque? Hippo se molesta y le responde Soy el primer vikingo en 300 años que no se atrevió a terminar con un dragón. Pero Astrid le responde Pero fuiste el primero en montar uno y volar con él. Ante esto, Hippo baja a la guardia y le confiesa No pude quitarle la vida porque él se veía tan asustado como yo lo estaba. Lo vi a él y me vi a mí mismo. Este diálogo es clave en la película. ¿Por qué fue Hippo el único vikingo capaz de superar los prejuicios e ideas equivocadas sobre los dragones? Porque a diferencia del resto de quienes cumplían con los estándares de fuerza bruta, impulsividad y agresividad, Hippo con su naturaleza más pasiva, reflexiva y empática se detuvo a mirar al dragón y reconocerse a sí mismo en él. Esta cualidad diferente a la norma se convirtió paradójicamente en su mayor fortaleza. Si Hippo hubiera logrado encajar y ocultar lo que lo hacía diferente, nunca habría roto con las ideas equivocadas de su sociedad. La empatía de Hippo toma una dimensión más profunda al considerar tres aspectos fundamentales. Primero, en su cultura los dragones siempre han sido considerados como su peor enemigo. En segundo lugar, de todos ellos, la furia nocturna se destaca como la más temida y esto se debe a su naturaleza misteriosa. Nadie nunca la había visto. Y este punto nos recuerda cómo el miedo a menudo surge de la ignorancia y la importancia de acercarse a lo desconocido para desmentir los prejuicios y descubrir la verdad. Y por último, el color negro de la furia nocturna añade una capa adicional de misterio y miedo, ya que culturalmente este color se asocia con la noche, lo maligno y lo peligroso. Por lo tanto, Chimuelo se convierte en la personificación perfecta de nuestros miedos infundados hacia lo desconocido. Chimuelo representa tanto la tendencia humana a temer lo que no comprendemos, como también la posibilidad de superar esos temores mediante el conocimiento y la empatía. Hippo se motiva e idea un plan para rescatar a su amigo. Se dirige a las jaulas de los dragones y monta uno de ellos para alcanzar las naves. Sus amigos aparecen y se unen al plan. Mientras tanto, los vikingos ya se están acercando al nido y encuentran naves destrozadas por todos lados. Aterrizan en la isla y abren un agujero para entrar en la cueva. El lugar está lleno de dragones que huyen desesperadamente cuando comienza la invasión. Pensando que habían terminado la tarea, los vikingos celebran. Sin embargo, Estoico se da cuenta de que Chimuelo está muy asustado y comprende que la batalla apenas acaba de comenzar. De repente, escuchan un fuerte rugido proveniente del fondo de la cueva y aparece la reina. Las catapultas ni siquiera le hacen cosquillas a ese monstruo, así que los vikingos tienen que huir hacia las naves. Sin embargo, el dragón está decidido a eliminarlos y prende fuego a las naves para evitar que sus enemigos escapen. Mientras Estoico y sus hombres intentan sobrevivir al ataque, Chimuelo intenta huir de la nave en llamas, pero apenas puede moverse. Para aumentar las posibilidades de supervivencia de los guerreros restantes, Gober y el jefe de la tribu se unen para llamar la atención del monstruo mientras los demás intentan escapar. Cuando la batalla parece perdida, Hippo y sus amigos aparecen montados en sus dragones. Estoico y el resto de los vikingos no pueden creer lo que están viendo, hombres y bestias siendo amigos. Todo lo que pensaban que sabían sobre los dragones y sobre Hippo se derrumba en este momento. Los amigos distraen a la reina mientras Hippo va en busca de Chimuelo. Lo encuentra en la nave e intenta liberarlo de las ataduras. Sin embargo, la reina termina destruyendo la nave, lo que provoca que Chimuelo e Hippo caigan al agua. El dragón todavía está atrapado y se hunde sin poder salvarse, por lo que Hippo va inmediatamente tras él. Intenta quitarle las cadenas a su amigo, pero termina perdiendo el aliento y casi se desmaya. En ese momento su padre aparece y lo saca del agua. Luego Estoico salta de nuevo al océano y libera a Chimuelo. El dragón lo saca del agua y llama a Hippo para la batalla. Ambos se unen para derrotar a ese monstruo, pero antes de tomar vuelo, Estoico se acerca a su hijo y le dice Perdóname por todo. Estoy orgulloso de llamarte mi hijo. Hippo y Chimuelo llaman la atención de la reina y hacen que esta vuela hacia ellos. La reina prende fuego a todo lo que la rodea y la prótesis de Chimuelo se incendia. Necesitan realizar un último ataque ya que pronto no podrán volar. Comienzan a perder altitud y esperan a que el monstruo los persiga. Cuando la criatura libera el gas para encenderlos, Hippo le pide a Chimuelo que lance su rayo en la boca del monstruo y el cuerpo de la criatura se incendia. La reina ya no puede volar. Se estrella en la isla y causa una explosión masiva. Mientras intenta escapar del fuego, Chimuelo pierde su prótesis y ya no puede volar. Se estrella contra una roca, lo que ocasiona que Hippo se caiga del animal. Chimuelo se sumerge en las llamas para salvarlo. Estoico corre tras ellos, pero solo encuentra a Chimuelo. No vea a su hijo. Estoico se suelta llorando lamentando la vida de su hijo. Estoico se disculpa desde el fondo de su corazón y es solo después de esto que Chimuelo abre sus alas y revela a Hippo, a quien protegió y salvó. Hippo estaba a salvo debido a Chimuelo. Así este dragón, al igual que en las leyendas nórdicas, termina siendo un guardián del tesoro. Recordemos lo que dije anteriormente. Los dragones solían ser guardianes de tesoros representando el obstáculo final que el héroe debe superar en su viaje lleno de retos y de luchas internas contra sus miedos y desafíos personales. Cuando estos retos se vencen, el héroe gana el tesoro. De la misma manera, en esta historia, tanto Hippo como Estoico confrontan sus temores más profundos. Estoico transforma radicalmente su visión sobre los dragones y aprende a aceptar las diferencias de su hijo, mientras que Hippo revela su verdadera identidad a su padre, mostrándose orgulloso de ella. Esta batalla también es una batalla emocional y simbólica. Es el momento en el que Hippo se atreve a revelar su verdadera naturaleza y Estoico expresa su orgullo por su hijo tal como es cuando Chimuelo despliega sus alas y les otorga su mayor recompensa. Una relación padre-hijo más fuerte, cimentada en el entendimiento mutuo y el respeto. El dragón les da su recompensa. En este sentido, Chimuelo también actúa como un guía hacia una nueva era de entendimiento y armonía entre dos mundos y dos personas que antes eran demasiado diferentes. Días después, Hippo despierta y Chimuelo está a su lado. Este no puede creer que su dragón esté en su casa y se preocupa de que su padre lo encuentre ahí. Hippo, al levantarse, descubre con un golpe realidad que ha perdido parte de su pierna izquierda. La sorpresa inicial se mezcla con una sensación de pérdida. En este momento difícil, Chimuelo no solo le brinda consuelo, sino que también se convierte en un pilar esencial para poder caminar. La ayuda que Hippo una vez dio a Chimuelo para volar se ve reflejada ahora en cómo Chimuelo se convierte en su apoyo para caminar. Ahora ambos comparten una discapacidad similar, un vínculo inesperado que refleja cómo las adversidades pueden crear lazos más fuertes. Al abrir la puerta, Hippo no puede creer lo que ve. Vikingos y dragones viviendo juntos. Por unos segundos cree que está muerto, pero su padre aparece a su lado y él se da cuenta de que su ejemplo logró lo imposible. Su padre le dice, al parecer lo que realmente necesitábamos era más de esto, y señala a todo el cuerpo de Hippo. Su hijo sonríe, incrédulo, le responde, pero acabas de señalar todo mi ser, y su padre lo mira con orgullo y asiente. Astrid aparece y le da un beso a Hippo. Gober le entrega la nueva prótesis que hizo para Chimuelo, diseñada para encajar con la nueva prótesis de Hippo. Y cuando vuelan juntos, están más unidos que nunca. Pero ahora no son los únicos dragones y humanos volando juntos. El engranaje de los dos parece simbolizar cómo nuestras pérdidas y deficiencias personales pueden unirnos. Por medio de nuestras discapacidades quizás podemos encontrar un terreno común, una forma de conectarnos y apoyarnos mutuamente. Son nuestras imperfecciones y desafíos lo que a menudo nos acercan más a los demás. La relación entre Hippo y Chimuelo retrata cómo la vulnerabilidad y la necesidad de apoyo pueden ser los catalizadores de relaciones profundas y significativas. Con la comprensión y el apoyo mutuo, no solo superamos las dificultades, sino que las transformamos en fortalezas, creando juntos algo más grande y valioso. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.